Este martes y miércoles a partir de las 20 horas, vas a ver toda la previa del Congreso Internacional Ven a la Fiesta. Notas, testimonios impactantes, fotos inéditas y entrevistas. Vas a revivir congresos anteriores. Estamos palpitando el Congreso Ven a la Fiesta y nos preparamos para recibir a miles de mujeres de Argentina y fuera del país. Todavía estás a tiempo de inscribirte. Comunicate al 0341 482 4519 de lunes a viernes de 8 a 14 horas o al mail venalafiesta.org.